Menor de 13 años, se reencontró con su madre luego de una odisea de 6 meses. Así lo da a conocer su progenitora, Elizabeth Estupuñán. Elizabeth Estupuñán informa que ella salió con una prima a trabajar desde hace 6 meses. Por intermedio de Diario La Hora se enteró. Manifiesta que la Dinapén Esmeraldas no ayudó mucho, pero agradece a la Dinapén de Guaquillas que sí trabajó. El problema era que sucedió que esta niña se fue con la prima. Yo no sabía nada. Ella dijo que iba a trabajar. Se fueron con la prima. Si no era por la hora, yo no sabía dónde ella estaba. Yo, cuando yo hablé allá en Esmeraldas, no me dieron esa ayuda porque decían que era muy lejos. A mí me parece un reencuentro bien bonito porque usted sabe que uno al tiempo que ve a su hija. Para mí sí porque uno no dormía de pensar que le habrá pasado. ¿Dónde estará? Todo eso no como madre piensa. También conversamos con la menor de edad, quien va a cumplir 13 años este día sábado. Manifiesta que fue con una prima que salió hace 6 meses y conoció a un chico que le llevó a otra actividad. Agradece a la señora Araceli de la Ciudadera Primero de Mayo, quien le ha dado techo y pan durante todos estos días. Y espera que esto no le suceda a otra menor de edad. Este sábado viajan a su natal Esmeraldas con el objetivo de retomar su camino y ingresar a estudiar. Ella me dijo que él quería vacilar conmigo y yo le dije que ya y él me trajo allá. Primero me llevó allá a la Concordia, después me trajo acá al Oriente y después finalmente me trajo aquí. Y ella me dio que me quería parar. Ya no lo voy a hacer. La señora Araceli que me tiene aquí, me da todo el día comida. Gracias a ella estoy viva. Gracias a todas las chicas que andan desaparecidas, que lo que yo pasé, que no le pasen a ellas.